La construcción fue la principal víctima del acuerdo con el Fondo. Muchos de los que están acá. La caída del producto para que cierren los números en términos de inversión pública hizo que la Argentina terminara el 2019 por ese ancla que representa el acuerdo con el Fondo con sólo 300 obras de obra pública en términos de administración pública nacional y hoy cuando uno mira más de 1.100 obras en AISA, cuando mira las obras en transporte, cuando mira el paquete de obras, 3.602 obras a nivel nacional, lo que uno ve es que el sector está privilegiado y eso explica que estemos en más de 450.000 trabajadores, que estemos en el triple de cantidad de contratistas de obra pública del Estado Nacional que hace cuatro años. O sea, no solamente más obra, más inversión, sino también más actores de la economía real.